Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ángeles, soy de la comunidad de Soledad Salinas y soy hablante del Zapoteco de Kiatoni. Fui uno de los participantes del taller de activismo digital organizado por Rising Voices, la Embajada de Canadá en México y Masivart. Lo que más me interesó del taller fueron las herramientas que nos proporcionaron para hacer activismo digital en nuestra lengua. Como participante en el taller fui seleccionado para recibir un microfondo para apoyar mi proyecto de activismo digital que se llama Leishnirka Ecografías. El objetivo principal del proyecto es generar interés en las personas por el habla, la lectura y escritura del Zapoteco de mi comunidad, tanto en personas hablantes y no hablantes del Zapoteco. Lo que voy a hacer es hacer clases rotuladas en Zapoteco y traducidas al español en distintas paredes de la comunidad que inviten a la reflexión donde las personas puedan interactuar con el espacio y difundir sus impresiones sobre la lengua en redes sociales. Muchas gracias a la organización por esta oportunidad para aprender y promover mi lengua en internet.